Justamente que la defensa pública penal anunció que mantendrán atención las 24 horas para quienes soliciten una defensa durante los días de asueto por la Semana Santa. Según datos del Instituto de la Defensa Pública Penal, durante los días de Semana Santa, la mayoría de los casos para defensa que reciben son por lesiones o homicidios culposos, debido al incremento de accidentes de tránsito. Mire, lo que nos sube grandemente, es increíble, son los accidentes de tránsito. Son por personas que andan conduciendo bajo efectos de licor. Es increíble, pero lo que es la responsabilidad de conductores, lesiones culposas, homicidios culposos, es lo que más se da. Y por qué no decirlo, violencia contra la mujer. Entonces, en lugar de ser días de recogimiento, por menos de más tranquilidad, se vuelven un poquito conflictivos esos días y es más trabajo para el Instituto. Lidia Arevalo, directora del Instituto, aseguró que las sedes a nivel nacional estarán en apresto para la atención de los casos, con más de 50 abogados para la asistencia técnica o jurídica. En ese sentido, nosotros hemos nombrado un contingente de 51 abogados de oficio, de turno, para que ellos estén brindando esa asistencia técnica legal para todas las personas que se encuentren en un problema jurídico y que no tengan dinero para pagar un abogado. La línea de llamadas de emergencia al 1571 del Instituto de la Defensa Pública Penal también permanecerá habilitada. Ahí está entonces la información para que usted la tome muy en cuenta. Momento de una pausa, enseguida estaremos de regreso con más noticias. No pierda la sintonía, que este martes aún tenemos mucha información.